Desde que te conocí Sin ti yo no viviré No sabes qué pena tengo en mi alma Me voy pero volveré Oh sí, volveré Así te lo prometí Enorme a mí Desde que te conocí No puedo vivir sin ti No sabes lo que es amor Enorme a mí Escúchame esta canción Que te la dedico a ti Como un recuerdo de amor Enorme a mí Desde que te conocí No puedo vivir sin ti No sabes lo que es amor Enorme a mí Me voy pero volveré Me voy pero volveré Oh sí, volveré Así te lo prometí Enorme a mí Así te lo prometí Enorme a mí Enorme a mí Enorme a mí Enorme a mí Enorme a mí